El mes de mayo se ha ido, pero nos ha dejado un regalo, un grito de gol que deseamos compartir con ustedes, conectados por la misma pasión. Nativa ha roto un increíble récord en el Perú, hemos transmitido 64 partidos de 5 ligas diferentes, y lo hemos logrado hacer incluso desde ciudades donde nunca había llegado una transmisión, como Puno, Cutervo y Otusco. Gracias por acompañarnos semana tras semana, estamos orgullosos de compartir la pasión por tus colores, Nativa nos conecta.